Ha llegado el tiempo de partir después de tres años de pastoral compartida en esta comunidad. La verdad que para mí ha sido un tiempo de gracia, de regalo que el Señor me ha permitido. Venir como seminarista, culminando el seminario, y después compartir el tiempo de consagración junto a ustedes, el orden diaconal y también el orden presbiteral. Así que para mí fueron los primeros pasos como consagrado acá. Y después de todo lo compartido con la comunidad y con las comunidades vecinas, hoy tengo sentimientos encontrados de tener que dejar la comunidad, de tener que dejar tantas tareas pastoral y embarcarme ya en la comunidad de San Jerónimo Norte. ¿Vas a continuar viniendo aquí a nuestra ciudad? Por ahí muchos te lo deben estar preguntando si vas a venir de visita, si vas a continuar con algunos trabajos aquí en la comunidad de San Carlina. Sí, hemos empezado hace más de dos años un trabajo coparticipativo que estamos tratando de iniciar y de fundar. Voy a tratar de venir los lunes, si es posible, para iniciar este proyecto que Dios mediante a mitad de marzo estaríamos comenzando. Estamos fundando una comunidad infantil, un espacio Montessori, tomando la pedagogía de María Montessori, una médica italiana que en 1907 hace un estudio, una evaluación y un proyecto con niños trabajando en la primera infancia. Entonces nos embarcamos a trabajar con niños en primera infancia de un año y medio a cuatro años y bueno, compartiremos ese proyecto, el cual voy a coordinar mediante hasta que pueda embarcarse solo y sostenerse. ¿A partir del mes de marzo se estará poniendo en marcha? A partir de, si Dios quiere, de mitad de marzo ya estaríamos comenzando con alrededor de 20 niños entre un año y medio y cuatro años. ¿Todos de aquí, de la localidad? Todas de la localidad de San Carlos Centro. Bueno, y preguntarte acerca de qué expectativas se tiene. Ustedes siempre están viajando de un lugar a otro, pero bueno, ¿cuáles son tus expectativas de esta nueva comunidad a la que vas a estar? Nuestro ministerio, bueno, en nuestra entrega a Cristo y a la Iglesia, implica esto, de saber que somos peregrinos hacia el cielo y también somos peregrinos e itinerantes de comunidad en comunidad. Entonces es sabido que, bueno, los párrocos cada seis, un poquito más, están en una comunidad. Nosotros cada tres o cuatro años nos van rotando. Así que bueno, eso, aunque cueste en los traslados, siempre es un bien para la Iglesia, para las comunidades y dicen que también para los sacerdotes. Por eso, bueno, embarcarme en San Jerónimo Norte con la misma expectativa que tuve aquí. Sí, siempre, como dice Francisco, de compartir la alegría del Evangelio. Que el encuentro con los demás sea siempre desde Cristo, para que Cristo transforme nuestros corazones. Entregamos nuestra vida para llevar a Cristo y bueno, eso acá y allá tiene que ser siempre el centro de nuestra vida. Bueno, Padre, muchísimas gracias y gracias por todo lo que hizo también en nuestra comunidad y quería, por último, preguntarle qué mensaje le quiere dejar. ¿Qué último mensaje le quiere brindar a la comunidad de San Carlina? Primero, pedirles perdón, siempre por la humanidad de que uno trae, más allá de que el Ministerio asume nuestra fragilidad, asume nuestra miseria y la gracia de Dios suple todo. También pedir siempre perdón por aquellas personas que uno puede haberse, haber no haber respondido, no haber acompañado, no pudo estar tal vez donde ellos quisieran. Pero bueno, desde mí siempre quise tratar de compartir lo mejor con todos. Yo de más agradecido estoy con todos. Agradezco a Dios el tiempo que me ha permitido. Bueno, y que no se olviden, los sacerdotes pasan, pero Cristo queda. Entonces es a Él al que tenemos que seguir anunciando y compartiendo. Si está Cristo, la comunidad crece en paz, alegría, amor, caridad, servicio y fraternidad. Esos son los valores que desde el Evangelio tenemos que seguir trabajando entre nosotros. También, como lo decía el otro día en la misa que me despedí, agradecer a cada familia que me abrió la puerta para compartir la mesa, para compartir su casa, aquellos tantos enfermos que uno ha sacramentado, ha visitado. Y también, bueno, a aquellos que uno trató de llegar, tal vez no han querido. O también agradecer a las asociaciones u otras instituciones fuera de la parroquia que me han permitido también llevar el Evangelio y compartir con ellos. Lamento si a algún otro lado no pude llegar, porque no me han dejado, porque tampoco han tenido la iniciativa de abrir las puertas. Así que agradecerles primero a Dios y después a toda la comunidad por la calidez afectuosa, por la apertura del corazón, la sencillez y la fraternidad que me han brindado. Yo, verdaderamente, he sentido la hospitalidad de todos, no me puedo quejar, he sentido acogido, recibido y siempre que necesité estuvieron ahí para acompañarme y ayudar. Así que muchas gracias. Bueno, Padre, muchas gracias y éxitos. Que Dios los bendiga y nuestra madre de Guadalupe siempre, siempre los pueda consumar.